Aquí están las dos avéricas El que tiene frío Se pone una chaqueta Tiene frío Es kill a un animal entero Uy Uy, uy, uy Espérate, creo que este no sea mi caballo Ah, ah Pues no, no parece, ¿no? Fush Fush, fush Vete que todavía nos la llevamos puesto alguno Bueno, vamos Primero a Tengo que comprobar una cosa Porque el chaval con el que estuvimos hablando ayer A lo mejor me mandó algo A ver, a suerte Será aquí Vamos a ver Bingo o no bingo No Bingo o no bingo 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 global Bingo 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. ¿Vamos a alguna parte concreta? ¿A dónde llevar camino? Yo no he marcado un mapa en ningún lado. Vale, que por cierto, aquí tienda, tienda, tienda como tal no hay, así que vamos a la aventura. Como tocamos mucho frío no podemos hacer fuego. Ya te lo comento. Sigo insistiendo con lo del abrazo, ¿eh? Lo tendré en cuenta. Oye, ¿por qué me está avisando el señor desde la ventana? Un segundo. Que está el señor de los telegramas avisándome desde la ventana. Ah, no sé por qué. ¿Eh? ¿Eh? Hola, Henry. Te mando este mensaje de video que tengo un refugio. Si te va a gustar. Cuando tengas tiempo, ya lo comenzaría. Ah, qué guay. ¿Se conoce que para esta noche me tienen un regalo? Vale, ahora sí. Vámonos. ¿Estar seguro, seguro del todo que aquí no hay tiempo? No. Me has hecho dudar ahora mismo, la verdad. Si hay tienda, no sé dónde. Yo, yo te sigo. Creo que me vas a llevar a donde se venden los minerales. Ah, vale, entonces, bueno, pues subimos por acá. Ah, que sí. Uy, 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 uy. Me ibas a llevar a ahí enfrente, ¿verdad? Sí. Es donde los minerales. No, de acuerdo. Es que yo aún no entender muy bien los símbolos que utilizar aquí, ¿vale? No, ya, 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 ya. No, si yo pensé exactamente lo mismo. Si yo me he ganado antes 20 dólares porque digo, bueno, lo que despierta o deja de despertar. Aprovecho y hago algo de provecho. En un principio iba a cazar, pero viendo la fauna de la zona no me la quería jugar. No te preocupes, yo te enseñaré a cazar tanto presas como cazadores mismos. Sí, sí, saber, sí, el problema era la... ¿Cómo es el paisaje? No sé si me entiendes. Claro, caminos muy cerrados. Mucho árbol. Mucho matorral. Hola, señor. Ya, ya tenía ganas de salir de esa zona. Ya, la verdad, aquí, habiéndose alejado tan poquito, de hecho, desde aquí creo que podemos verla toda. Huele muchísimo más mejor que ahí ya mismo. ¡Ay, parque! Bueno, tampoco era muy difícil la mejoría, la verdad. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? No sé si, ¿no tienes calor ahora? No, era por ahí, pero no había visto la piedra. Se conoce que la falta de sueño me ha afectado. Ayer pasaron tantas cosas que jude. ¿Tú? ¿Vale? Sí. Pues esto está plagado. De animales grandes. No, pues si encontramos algún animal grande, aclaro, no tener fogata. Claro, es que por eso te lo estaba diciendo. Pues a las muy malas hago yo una manualmente. Aunque no se vea muy bien a los ojos, se hace una manualmente y las cargas. Vale, yo tengo hachas, así que a muy malas talamos un pino que haya por ahí. Vale, 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 vale. No sé, pero mira que siervo hay en medio de los árboles. Bueno, pues mira depredador, ¿no? Allí delante de mi rakibicharaku. Vale, pues ya sabemos que vamos a comer. ¿Qué te parece el plan? Me parece bien lo malo, mucho árbol, a ver si no me como una. Espero que no. A muy malas remato yo. No, 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 no. ¡Suscríbete al canal! Uy Uy, uy ¿Qué coño hay esto? No sé yo si... No sé yo si podemos estar aquí, ¿eh? Cualquier cosa se explica que es que he dicho entrar aquí. Por eso digo, en plan, vamos a darnos un poco de brío, salir de aquí, no vaya a ser. Bueno, quejarse no se puede quejar, algo de carne queda ahí. Otra cosa es que atraiga esa carne. ¿Y qué estaba mirando? Porque había un osefno aquí a la derecha. Estaba mirando que no apareciese ni la madre ni el padre. Voy a tener más miedo de la madre. Eh, yo también, pero cualquiera de los dos me preocupa. Vamos a pasar por las vías. Porque al menos por ahí vamos un poco más rápido. Yo nunca pasaría por unas vías de terreno. Yo jamás. Jamás de los jamases. Por eso pasa más o menos rápido. Vale, chiqueme. Vale. Vale. Bueno, pues en verdad esta zona es bonita. No, si lo es. Ahora, ¿sabes lo que estaría bien? ¿Restaurar alguna de las casas que está en la zona de nieve? Porque ahí sí que no molesta nadie. Pues a ver, yo estar pensando en ahorrar para intentar conseguir casa allí. Pero estar muy lejos de civilización. Exactamente por eso lo decía. Hay mucha gente que se quiere acercar. Pero yo creo que los que más cerca estamos nos queremos alejar. Por algo será. Por algo será. Ahora no tiene que haber raíz. No sé, la gente es mezquina, ¿sabes? Sin más. Con lo cual. ¿Qué cojones ha pasado aquí a la izquierda? Ah. ¿Esto es normal? ¿Qué cojones? Ah. 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 Pues que quieres que te diga Pero esto es muy natural No parece Pues no, no lo parece Y más Es que viendo como están puestos los árboles El punto del porqué están así parece ser esta cosa Es una pietra Joder Voy a marcármelo en el mapa por si acaso Si no, por si acaso de repente alguien dijera ¿Habéis visto no sé qué, no sé cuánto una pedra? También te voy a decir La pedra parece una calavera de pájaro ¿Por qué me caigo? Cuidado Me atrapa con de azúcar Vale, ya está Ya lo he marcado Vámonos de la zona porque no me trae mucha confianza Vale, bajar ha sido fácil Pero Vale, ya está Gracias.